Muy buenas pilotos, hoy vamos a hablar del nuevo drone de DJI, el FPV, que viene también con las nuevas gafas FPV2. Ya sabéis que de este drone se ha hablado un montón en internet y en YouTube sobre todo, y se han dicho muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero yo quiero tener otro punto de vista, quiero daros el punto de vista de un usuario, de un piloto FPV, que lo ha comprado con su dinero y que lleva ya tres semanas volando este drone. Espero vuestros comentarios aquí abajo. Y sin más, ¡Adelante vídeo! Bueno, aquí tenemos el DJI, primero motores, ¿qué motores lleva este? Ni idea, eso no sé, la verdad. Ya miraremos. Tiene dos sensores delanteros, y en la parte de adelante tenemos también aquí para insertar la SD y conectar por el USB. Parte de abajo, más sensores y un LED. Uno, dos, tres, cuatro, estos serán infrarrojos, estos serán cámaras, entiendo yo. Parte trasera es toda la batería, con esto se conecta la batería, este es el enganche que tiene para la batería. ¿Veis? Con esto conectamos la batería. Y parte superior tenemos esto transparente, de forma que se ve un poquito lo que es toda la electrónica. Aquí lo que es el ventilador, el GPS y poquito más. Y aquí tenemos la cámara. Cámara estabilizada a dos ejes, si no me equivoco, 4K, 60 frames por segundo. Eso es. En general un bichillo bastante majo. No se nota tampoco mucho, mucho peso. 800, 900 gramos. No está mal tampoco. Lo que son las hélices, 5 pulgadas, ¿no? Sí. 5 justitas. De entrar igual un poquito más. Props out. No te has fijado. Sí, son props out. Se ve, se ve, se ve. Exacto. Y luego no tiene nada más. Es así de sencillito. Y plástico. Plástico. Todo plástico y LED chulos de estos. Plástico duro no es. Por lo que parece. Y ya veremos a ver cómo responde. Eso. ¿Hacemos crash test? Venga. En la próxima. Mira, ahora paramos. Sí. La emisora, sencillita. Me recuerda a la jumper. Es muy parecida. Todas te recuerdan a la jumper, ya. No, tiene pantallita. Eso, bueno, pero tampoco la necesita, se supone. Botón de encendido, importante para agarrar con la cuerdita. Nivel de batería para cargar y conectar al PC. Una toma de USB-C. O también para usarlo en simulador. El famoso simulador de DJI. Y también se puede usar con el Freerider, por ejemplo. También. Y va muy bien. Sí. Vale. Tomamos nota. Eso es. Para conectar aquí, para meter los sticks del gimbal, los palitos. Parte delantera, aquí ya tenemos el follón. Grabación, ¿no? Eso es, sí. Esta de aquí. El stop. Parada de emergencia. O sea, lo que sería un desarmado rápido. Eso es. No, no. Es parada de emergencia como tal. Sí, sí. Pero para parar, de repente, los motores. Y se queda quieto, parado. Y también sirve ese mismo botón. Es el Retour to Home. Este es Retour to Home. Sí. Y este para foto también nos vale. Y ese para foto. Este de aquí para subir y bajar la cámara. Subir y bajar la cámara. Y también ese botón es configurable. Vale. Para poner... Los modos, ¿no? Los modos de vuelo. Eso es. Neutral, Sport y manual. Y manual, eso es. Start-Stop, supongo armado o desarmado. En manual, únicamente. Vale. Y la ruedecita, que es para subir y bajar lo que es el gimbal. El gimbal. Para que ofrece más grados, menos grados. Vale, como en un dron de fotografía. Eso es. Eso es. La antena se puede recoger. Sí, se pliega. Para fácil transporte. Una rendija aquí, que será para hirar. Sí. Goma. Goma, sí. Fácil de agarrar. Y bueno, es muy parecida al final. Se llega bien a los fondos. Sí. Es agradable. Se cogen bien. No le he cogido bien el punto al stick izquierdo, que está un poquito duro, el mío. Sí. Y no le he cogido yo el punto, pero bueno. Se puede... Sí, se nota, está durito. Sí. Se puede configurar. Un poquito más blando. Un poquito más blando. Sí. Pero no le pilla todavía el punto. Modo 2. Eso es. ¿Este para qué es? Ese es otro botón configurable. Ahora mismo está configurado para que piten los ESC. Vale. Pero la gente lo está usando principalmente ahora, están saliendo muchos vídeos, para el Turtle Mode. Ah, vale. Sí. Para configurarlo ahí. Alguno que tiene un canal pequeño así, un tal Rafa o con... Eso es. Lo utilizaba. Muy bien. Me gusta. Botón. Listo. Vamos allá. Vamos allá. Suena mucho, ¿no? Sí Pero ya tienes cogido el truquillo, ¿eh? Bueno Me mareo un poquito No sé si es por la estabilización del gimbal o qué ¿Sí? Sí ¿Sentace distinto por la estabilización del gimbal? Sí, yo creo que sí ¿Qué impresión te hace el drone? Pues a ver, lo que es imagen Es mejor que el anterior La sube uno Al menos se nota en gafas En grabación no me lo apareció O al menos es porque yo no tengo una tele 4K donde verlo Pero sí que se nota En las gafas notas algo Pero es sobre todo por el drone, por la cámara Sí, es por el drone Que al final tiene, supuestamente, tiene mayor calidad de imagen Y al final se nota No es mucho más, pero algo más sí que se nota Y no es poco que diga yo que lo hice todo el mundo Y luego el bicho, pues bueno, lo que es en manejo Se maneja bastante bien No es un acro tradicional Pero, bueno, no es mala opción Hay dos formas de acro, ¿no? Hay dos formas de acro Una que es capado Que es como un ángel, más o menos Es un poco más de ángel, ¿por qué? Porque tiene hasta 60 grados de inclinación Luego quitas eso y ya vuelas en acro normal Y entonces ya no tienes limitaciones O sea, ya sería casi, casi como un acro de verdad Acro, es acro de verdad, sí, sí Se maneja completamente igual Que un FPV normal, en acro Y sensación que de Apakain es este drone Este drone Este drone para alguien que Para mí, concretamente Para alguien que quiera hacer un vuelo cinemático Para long range Y para gente que quiera iniciarse en el mundo del FPV Que viene de Mavic Pero que tiene una experiencia previa en drones del FPV Y de volar en acro Porque si no Me parece que esto lo estampas a la mínima Aquí Y esto no permite Si, reparaciones Reparaciones en el momento Tienes que saber Tienes que manejar un drone en acro Para poder manejar este bicho Y tienes que tener una experiencia Vamos a decir Bueno Porque este Un solo golpe Y no lo cuentas más Sí Sí Que es lo único Lo bueno Es lo que acojona un poquillo, ¿no? Eso es, sí Bueno, vamos a darle una pasada por aquí Vamos a hacer un mini dive Eso sí Se nota mucho el peso Son 800 gramos de drone Se maneja muy bien Pero Se nota el peso ¿Tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo Llevamos 4 minutos Bateria 64% Y me marca Tiempo estimado De unos 8 minutos más Pues eso En 90 suelo andar Entre 10, 12 O sea, 20 minutos no No, 20 minutos no llega No, no Podría llegar posiblemente Lo que es en manual Imposible llegar a 20 minutos En modo N Que es el modo estabilizado Ahí sí podría llegar Porque la velocidad Ya, lo fuerzas menos Y demás Es un Entonces, pues Esto, pues bueno Más o menos Suele andar sobre 70 120 por hora Y al final consume mucho Llevamos eso 5 minutos Y estoy al 58% De batería Bueno, está mal tampoco Duplica el de un drone FPV normal Eso, sí Sí, pero bueno Si quieres hacer un vuelo Cinemático La verdad es que es Una auténtica gozada Yo lo veo eso Para long Para cinemático Por ejemplo También para lo que suele hacer Aitor Que es para hacer Persecuciones de coches Sí, sí, sí No es tanto como free Como para Hacer FPV Al final Es para hacer Un free light Sí Pues más o menos Lo que pueda estar haciendo yo Pues haces cuatro piruetas Cuatro power loops Cuatro figuras Hombre, que para muchos usuarios Es suficiente Suficiente Sí, sí, sí El problema que le veo yo Es las hostias Eso es Bueno, yo tengo pedidos Los refuerzos de brazo Que algo ayudará A no romper Pero bueno No creo tampoco Salvo algo raro que me pase No creo que lo vaya a romper Tal y como pretendo volar Lo que es Hacer un vuelo Tranquilo Cinemático Y cuando le quiten el capado Pues hacerlo Que son dos baterías Con cargador Y son 280 euros Lo que pasa que Eso Carga las baterías De una en una Que al final Tampoco me resuelve nada Algo malo Que al final El precio de las baterías Y demás Sube mogollón 26 Pues desde ahí No sé cómo me voy Es que cazarlo El vuelo que tiene No lo veo Ahí Es algo que un DJI hasta ahora no hacía No, no Eso es Vamos a hacer un power loop Pues ya me gusta cómo va, ¿no? Sí, va muy bien Ahí está ¿Tú contento con la compra? Sí, sí, sí Es justo lo que quería Pero es para un free tranquilito Eso, sí, suave Sí, pues eso Hace las Un par de figuritas Chorradas Pero bueno Es para disfrutar de las vistas Porque al final La calidad de la imagen Que ofrece esto Está muy por encima de Todo lo que hay en el mercado Yo me eché para atrás Porque al final Sí A ver Tenía el long El record nalado Y decía Teniendo este Y yo no soy muy de grabar Aunque parezca mentira Sí, sí Luego no me trago mis vídeos No, ¿eh? Es que yo desmonte El que tenía Para el long Sí Para coger este O sea que Y la verdad es que contento A ver No huele igual de bien Que como uno de los míos Pero Vuela bien Lo suficientemente bien Como para tenerlo Y ya me he tirado en el T de abajo Última vuelta Y lo aterrizamos que tengo los dedos congelados ya te creo al 10% se estabiliza ahí y ahora lo traes en manual o sea digamos en asistido eso es si yo creo que es mucho más seguro creo que casi la mayoría de la gente lo va a hacer así yo voy a poner el acendido y listo gracias